Vamos a ir al día de campo de la PRIN, a la carrerita. Me voy a cambiar porque no puedo llegar tarde porque solamente va a durar una hora. Entonces quiero estar allá pues la hora completa. Esta sudadera. Desde anoche yo dije, en cuanto los niños se vayan a la escuela yo me voy a empezar a arreglar. Yo dije, me hago mi cafecito, desayuno a gusto, pero vean quién está ahí. De verdad, parecen las cosas adrede porque a veces que de verdad mi marido no puede llevar a los niños a la escuela. Obvio me toca llevarlos a mí. Entonces cuando se van ellos, cuando mi marido tiene chance, el laroncito despierta. Y cuando yo necesito llevarlos el laroncito dormido, cuando necesito que despierte, él se queda dormido. Cuando necesito que se duerma, él está despierto. Y así hasta parece como que supiera mis planes. Yo quería como, no sé, como almorzar tranquila, hacerme mi cafecito. Porque en la escuela les iban a dar lonches. Les iban a dar creo que hot dogs y papitas. De hecho ayer a la PRIN le dije, mami, mañana quieres que te ponga lonche porque te van a dar hot dogs. Y dice, sí, ponme porque no sé si me va a gustar. O sea, entonces yo como yo sé que a mí el hot dog así nomás con la salchicha no me gusta. O sea, a mí me gusta de que su cebollita, su mostacito, se ha preparado pues como los chirgos. Ustedes ya los conocen. Y yo dije, no, no, yo voy a almorzar desde aquí para no, tampoco yo. Hay muchos papás que llevan su McDonald's, su hamburguesa. Yo creo que yo me voy a llevar una frutita picada. Y pues ahorita con el aroncín estoy en pausas tomándome mi cafecito. Ay, de veras, hasta lo dejé en la mesa. No, pues así ahí. Ah, ya lo voy a dejar frío. Mande, papá. Oigan, y ya de repente, ¿qué quiere comer? Ay, Diosito. Bueno, lo bueno es que me bañé para despertar porque no manchar, andaba con los ojos cerrados. Tú lo que quieres es venir a hacerme tiradero. ¿Verdad que sí? Ay, no. Y mañana solo Dios. Ahorita siquiera me alcanzó a echarme crema y a bañarme y a enchinarme la pestaña o algo. Yo me fuera así, en pan y todo. Pero después de ahí quiero ir a hacer unos mandados que tengo que hacer. Entonces por eso quiero hacerme como que una manita de gato. Y mañana solo Dios. Porque mañana es el día de campo de Iker. Y al de hoy sí yo tenía muchas ganas. Al de Iker también, pero. Mejor le pregunté a Iker porque Iker ya está en esa etapa en donde de repente ya le da pena y así. Pero al de Laprin sí, porque Laprin, ella de hecho hace poquito fue al zoológico. Y ella sí quería que yo fuera, pero la maestra dijo que los papás que fueran de voluntarios a cuidar. Pues es que obviamente uno como papá va a pues echarles la mano a las maestras de que para que no se les vayan a perder los niños, de que no le corran, de que cuidarlos, ¿saben? Y yo no pude ir porque pues al aroncito todavía no lo puedo encargar. Entonces hoy, hoy sí puedo ir. Y a Laprin le encanta, le encanta el mitote. De hecho en la mañana me dijo, mamá, aquí te dejo los pompones, los esos como de las porristas, para que me eches porras, te los llevas. Y yo, ok, mami. Y ahí que le pregunté, le dije, papi, ¿tú quieres que vaya mañana a tu día de campo? Y dijo, sí. Y yo, ah, ok, para saber, porque qué tal que ya en esa edad uno no sabe de que, ya no sabe ni lo que sí quieren ni lo que no quieren. Entonces mejor dije, mejor le pregunto. Y el de él mañana es a las nueve. Entonces así como me levante, yo creo que me voy a ir, nomás me voy a poner una gorra, benditas gorras que me ayudan a que. Yo creo que sí se dan cuenta de que uno no se da un peinito por la cabeza, pero pues ni modo. Ya mañana Dios dirá, hoy sí, hoy sí me dio poquita chance. Y eso que este chaparrito despertó, si no, yo creo que también me voy así, como Dios me dé a entender. Me acuerdo que cuando Iker estaba en el kinder, con él sí fui, creo que a todas sus excursiones, pero a la Jimenita ya la podía encargar. Porque ella estaba un poquito más grandecita. Y de hecho ayer justo le estaba, estábamos platicando a mi marido y yo de que, cómo, cómo este, yo me iba a trabajar. Y yo dije, pues es que ya no le daba yo pecho, ¿saben? Pero no es cierto. Sí le daba, sacamos cuenta y dije, sí, sí le daba. Pero se me hace que era cuando ya solamente le daba en la noche. Porque ya ven que, pues uno a los bebés les quita poco a poquito el pecho. Y se me hace que a ella le daba ya solamente en la noche. Entonces, igual con sus excursiones de Iker, se me hace que ya, ah, ya me manché. Se me hace que ya le daba así como que. Bueno, y es que ya ahorita, por ejemplo, que el aroncito ya empieza a agarrar un poquito más de comidita. Ya no es exclusivamente solamente leche. Ya es como que menos las tomas del día. Pero de todas maneras, ahorita como también igual está a libre demanda de su lechita. Pues, cada que se le antoja, él quiere su lechita. Y, este, pues no me animo todavía como a encargarlo. Entonces, por eso no pude ir al zoológico. Y Iker, no se acuerda, Iker, de que cuando estaba chiquito, me acuerdo, que una vez fuimos al zoológico. Y a su excursión de la escuela, este, yo no lo mandé. Porque cuando nosotros fuimos, fuimos, me acuerdo, con unos amigos y con su bebé también. No manchen, Iker, llorando. Pero llorando con unas, con un terror. Porque aquí en la entrada del zoológico parece como un castillo. O sea, tiene unas paredes muy altas, puertas muy altas. Y le daba mucho miedo entrar. Entonces, nunca entramos. Y cuando fue la excursión del kinder, dije, no, mejor que no vaya. Porque se le va a empezar ahí a llorar con la maestra. No lo van a poder controlar. Y Iker sí empezó a hablar muy clarito. Ya está un poquito más grande. Creo que en el kinder ya se le entendía un poquito más. Pero yo le dije, la maestra no le va a entender por qué llora, ni por qué tiene miedo, ni nada. Y ahorita, ya ahorita así de grande, dice, ay, yo nunca he ido a un zoológico. Y le digo, ya le platico. Papi, la vez que te llevamos, tenías tanto miedo a entrar que desde entonces dijimos, no, pues, pa' qué. Y pues, ahorita ya está grande. Y digo, un día, un día vamos a ir. Van a ver, primeramente Dios. Y la Prin le cuenta, no, hermano, mira que vimos a los changos. Que vimos a los... Me dijo que había un oso polar. Le dije, ¿qué? ¿Un oso polar? No, mami. Dice, sí, un oso de la nieve. Le digo, aquí no puede haber un oso de la nieve. Aquí ellos no sobreviven. Necesitan estar en el hielo, en el frío. Sí, mamá, hasta pingüinos. Y yo, será cierto. Como que lo dudo mucho. Pero quién sabe. Dejen, voy a cambiarme. También voy a esperar a que se me seque un poquito el cabello, en lo que se diga la hora. Y nos vamos. Ahora sí. Ese era mi temor. Le dije a la Prin, ay, mami, a ver si tu hermanito no se me duerme. Porque casi sus... Una de sus siestas, bueno, más bien, su primera siesta es a esta hora. Y a veces es de cinco minutos, pero a veces es de una hora o media hora. Y miren, ya se me durmió. Espero que no se vaya a tardar, que se despierte pronto. Yo no me voy a hacer así mi chunguito. Ni mi gorra me voy a llevar porque ni hace sol. Está bien nublado. Y ya ni busqué el ovni aquí con ustedes porque saben que en la mañana, cuando se despertó, lo iba a cambiar. Entonces, normalmente ya tengo todo ahí a un ladito de mí para cambiarlo. Y en la mañana, no. En la mañana se me ocurrió desvestirlo. Entonces, ir por el pañal, ir por las toallitas. Y en eso que... Uy, una fuente. Se mojó todo y él así... Y dije, ay, no, ya de una vez lo voy a cambiar. Que en la mañana casi nada más, para no quitarle la pijamita calientita, nada más le cambio el pañal. No, pues en la mañana ya lo tengo que cambiar de todo. Porque esos chistes solamente pasan con los niños. Con las niñas, pues no hace fuentecita, ¿verdad? Pero con los niños y de Iker también me acuerdo. Para los tenis. Ay, me voy a llevar los más viejitos y mugrosos. Porque como ha llovido, de seguro hay lodo. Voy a llevar estos. Y despertó a comer. Ah, porque déjenme les digo, él ya quiere ser un niño independiente. Y ya no quiere que yo le dé con la cucharita él solito. Le embarro la cucharita y él solito se la mete. Entonces, pues bueno, él anda almorzando y así quedaron los ovnis del día. Ay, déjenle, pongo unas calcetitas porque está lluvioso. Creo que no hace frío, pero más vale. Bye. Que no se me olviden los pompones. Miren, aquí la PRI me dejó sus pompones para que le eche porras. Ahora sí, vámonos.